El delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, en Oaxaca, El Pidio Concharellano, señaló que preliminarmente son 33 municipios de la costa y 6 en la zona de la Mixteca, donde hasta el momento se han censado daños por el sismo del pasado 16 de febrero en Pino Tepa Nacional. El mismo día del temblor, como sabes, estuvimos acá en la zona, acompañando y presentes en el tema del accidente. Pero en vez de eso, nosotros los días coordinados con CEDATU ya se andan haciendo recorridos para tener un preliminar, coordinado desde luego con los señores presidentes municipales. Hay daños considerables en algunos, pero en comparación a lo que hemos estado pasando en el mismo, pues no tanto, ¿no? Pero sí, sí hay los daños consecuentes, ya que hoy precisamente ahorita venimos de un lugar que se llama El Carrizo, que es una agencia municipal de Pino Tepa, donde fue el epicentro. Entonces también coordinados ahí a quienes andan en los recorridos con las autoridades locales para hacer la revisión correspondiente. Dijo que esta situación se está atendiendo y haciendo los recorridos en la zona afectada para levantar censos preliminares, mientras se da a conocer la declaración de emergencia publicada en el Diario Oficial de la Federación y de esta manera realizar los censos formales. Aceptó que definitivamente se agrava la situación en el Estado, ya que aún se está atendiendo la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec y con este nuevo sismo que afectó a la costa, el trabajo es más arduo. Sí, estamos hablando de una cosa, son 33 municipios, ¿verdad? Los afectados, algunos estamos hablando de los que hay en la región de la Mixteca, en la región de la Mixteca, pero falta obviamente la revisión, son preliminares, son números preliminares que por algunas fichuras inclusive ya no están notando y obviamente cuando ya pase la ligada con el dispositivo electrónico, pues solamente ahí se determinará el grado del daño, ¿no? Estamos trabajando ya con brigados que nos fue la instrucción del nuevo presidente de la República y la secretaria Rosario Robles al respecto de darle seguimiento a la reconstrucción en el Istmo. Te quiero decir que ya tenemos importante avance en la reconstrucción, obviamente tenemos el seguimiento que le estamos dando, algunos problemas todavía en la dispersión en cuanto a los recursos que llegan a las tarjetas, ya en esta semana se cubrirían totalmente. Asimismo, señaló que se dispersó el recurso para que todas las personas que recibieron su tarjeta en el Istmo puedan disponer del dinero para realizar sus reparaciones o construcciones y no haya más problemas por esa situación. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.